Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de cómo no, Friday Night Funkin. Hoy vamos a estar jugando un mod que me ha estado pasando gente, sobre todo Cyanlid, buena moderadora, mejor persona. El mod se llama versus Dr. Spring Hill. Como podéis ver aquí, el mod es sobre una especie de Dr. Peste o algo así, la lectura con el Dr. Spring Hill. No tenemos ni idea de qué trata, no he visto nada, he seguido recomendaciones a ciegas, así que vamos para allá. Vale, Friday Night Funkin, no hay ningún menú distinto ni nada. A ver qué tal sale esto. Ah, mira, ahí el fondo está diferente. Story Mode, a ver si tiene alguna variación o una cosa nueva. Vale, semana 1, semana 2, semana 3, 4, 5, 6 y aquí está Wick, señor doctor de la peste. Me muere el nombre de las canciones, Sinusrhythm, Heartthrob y Disrhythmia. Cómo han hecho un jode de palabras, tío, está muy guapo. Vale, pues a ver qué tal. Estáis aquí, ¿verdad? Gracias por ayudarme con mis estudios. ¿Seguros que os habéis dado cuenta de la naturaleza de nuestra reunión el día de hoy? Honestamente, creo, honestamente, creo que su cabeza filtra cualquier cosa que no sea cantar. O quizás me lo parece a mí. No te preocupes, voy a reiterarme. Ay, no sé a lo que se refiere. He dejado mis estudios oficiales para poder entender la idea más compleja y elusiva de todas. El corazón. ¿En el sentido romántico o en el sentido de la carne? En los dos. Y ahí es donde recae el problema que tengo a mano. Vino a mí el problema en una de las noches más neblinosas y solitarias que recuerdo. Mientras bailaba el vals en una carretera de piedra. ¿Bip-bop? El boyfriend está exactamente igual que yo. No, espera, era cobblestone o cobblestone, no lo sé. En este camino pude visualizar, pude observar a una bonita mujer cantando de forma tensa. Era una voz bonita, pero intentando abrirse paso para esconder su dolor con unas notas muy pesadas. Joder, el poeta, está complicado. Mi propio corazón cambió de manera irrevocable. Todos esos miles de kilos se hundieron dentro de investigaciones científicas. Y una justa y sola mujer cambió mi entera perspectiva. ¿Bip? Desde esa noche, mi búsqueda me ha llevado a numerosas teorías sonoras e intentos físicos en la esperanza de poder replicarlo. Quizás vosotros dos podréis ayudarme. A mí me suena a que has tenido un crash en una chica bonita. He conocido a muchas mujeres después de eso y llegaron a la misma conclusión. Pero, ¿qué puedo decir? Soy un perfeccionista. Ahora la pregunta es, ¿podréis seguirme? ¡Bip, bap! Sí, ese es el espíritu, chavalito. Por lo que acabo de entender es que el man estaba perdido en sus experimentos científicos. De repente escuchó a una mujer triste cantando. Una mujer toda deprimida, pero que se acabó enamorando porque una mujer bonita con una voz bonita. Y ahora empezó a dedicar toda su carrera y sus estudios en replicar la voz de esa persona. Y nos necesita a nosotros. No sé para qué, me gusta que tenga background. No me gusta que hable con ese idioma tan tenso. Pero vamos a ver qué tal está. ¿Te imaginas toda la charla y ahora canta fatal? Espera, ¿va a cantar con voz de mujer? Es lo que he entendido entonces. ¡Uy! ¡Ey, cómo mola el sample! Me gusta, tío. Está guapa la voz del simp pájaro. Es como voz de impresora, me gusta. Vale, está bastante bien. De momento el mod no es difícil. Bastante easy. Está muy guapa la voz. Y el tema también. Vale. Me ha contado toda su vida, así que ahora vamos a rapiar. Está guapísimo. Mira, tiene una carta de amor en la mesita. En la otra, en la otra mesa. Vamos, boyfriend. Ahí, ¿veis? Tiene una carta de amor a la izquierda. ¡Qué romántico! Está bien, está bien, está bien la voz. Me gusta la canción. Creo que es el primer enemigo de Friday Night Funky que encontramos que es culto. Es culto, es bien hablado. Un poco pedante bajo mi gusto. Y los altavoces son de madera. Son altavoces de madera en plan de época. ¡Qué guapo el mod! ¿Sabes qué habría pintado? Un gramófono. Venga, venga, venga. Todo lo que hace por el amor de la chavala que se encontró en la carretera. Es el primer empresario con modales. Tiene buen ritmo, la verdad. Me gusta su despacho. Está bastante guapo. No sé exactamente qué género de música entra esto, pero me mola. ¡Ey! Ganado en la primera, no está mal. A ver, súper fácil. La verdad, la canción bastante fácil. Pero sigue. Ahí está, ahí termino. Bastante fácil. Me gusta el escenario, ¿sabes? Que pongan los altavoces de madera tipo más, como más antiguo y tal. Está muy guay. Vale, vamos de nuevo con las clases de inglés con el Dr. Peste. Ya veo, pero todavía no hemos terminado. Sigue el ritmo. ¡Ay! ¡Gracias! ¡Has hablado poco! Vale, esto es como un xilófono. Tiene buen ritmo el perro. No olvidemos que nos está utilizando para experimentar, ¿vale? Supongo que... La historia es que todo lo que toquemos, lo que cantemos aquí, lo voy a utilizar para, no sé, conseguir la voz de la tía esa. Vamos allá. Le voy a traer a Triki para que le copie la voz. Bastante fácil de momento. Es rara la música, la verdad. Sí, quiero hacer como un voice bank o algo así, para emocionar la voz de gente y, no sé, entre todas, poder sacar la voz de la mujer que vio en la calle. Es lo que he entendido yo de la historia. Igual no es eso, pero parece que sí. Sé que con ese inglés, todo, no sé, súper cifrado. Era difícil. Está muy guay su voz. Y está súper alegre, súper feliz. ¡Ay, tienen café en la mesa! Me acabo de dar cuenta. Bueno, teo, lo que sea. Vale, vamos. Dale, boyfriend. Bien. Ahora, yo solo espero que en la tercera canción no se le vaya la pinza y sea algo súper difícil. Uy, fallé una. ¡Qué simpático el señor! Me gusta tu alfombra. Y tu librería. Ah, que sigue. Vale, vale. Vamos, 3, 2, 1. Ahora sí que me pregunto es en qué época están en este mod. Vale, conseguida. Venga, así viene transformación. Interesante. No he tenido tantos problemas en una batalla desde que el jefe entró en mi arena. ¿Quién? Un tonto que hace mucho tiempo que está muerto. No os preocupéis. A pesar de eso, esta batalla ha sido benéfica. Ha sido muy, muy útil. Increíblemente. ¿Bipo Bob? ¿Que por qué estoy riendo? Este ejercicio práctico ha excedido mis expectativas. No puedo agradecerte lo suficiente. Los dos de vosotros realmente me habéis mostrado el corazón que tocó el mío hace tanto tiempo. ¿Misión completa, entonces? ¿Boyfriend, girlfriend, escapen de ahí? Sí, gracias a los dos, de verdad. Aunque todavía hay una cosa que necesitaría hacer. Oh, oh. ¡Vuestros corazones no! Se le han puesto los ojos rojos. Necesito verlos. ¡Wow, wow, wow! Tranquilo. ¿Qué? Tus corazones. Tu amor. Es tan puro. Es tan similar al suyo. Tan similar al de todos ellos. Sabía que se le iba a ir la cabeza. Está echando como baba azul por la boca, tío. Nada, todo mal. El tuyo debe ser similar al suyo, ¿verdad? Me haré cuenta. Espera. A ver. ¿Cómo sabe la pinta que tenía el corazón de la chavala? Si ves el corazón de alguien, normalmente está muerto, ¿no? No me gusta esto. ¡Pipo Bob! ¿En serio? ¡Bam! ¡Ago mi trabajo! Voy a empezar de nuevo. ¡No! ¡Hala! Que acaba de sacar un bisturí. ¡Tres, dos, uno! ¿Cómo no? La tercera canción se tiene que poner todo turbio. ¡Eh! Pero sigue siendo otra canción alegre. Y tampoco es difícil. Vale. ¡Tres, dos, uno! Vale, vale, vale. Me gusta el diseño, como se ha quedado todo turbio, la verdad. Si es que... No sé. No sé cómo Boyfriend acaba siendo estos amigos. Vamos allá. Con el bisturí todo en la mano. Te vas a cortar, perro. Me molan como... Los ojos son como cristales que han explotado. ¡Chum, chum, 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 chum! Vale, vamos. Vamos, 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 vamos. Ahí. Tengo curiosidad por saber si al perder le pasará algo a ver un final alternativo. Es que... No sé cómo se quedan metiendo siempre en cualquier lugar. Pero bueno, vamos. ¡Pam! ¡Papara, para, pam! Quiere el corazón de Boyfriend, pero lo que no sabe es que lo realmente útil suyo es otra cosa que brilla. Vamos. Ahí se pone difícil. A ver. Vale, casi la río, pero no. Se conservó el perfecto. ¡Ay, he hecho un error! No sé cuándo. Coño, ¿me está gritando ya? Vale. Bien, conseguido. Me gusta el ritmo. No sé ni qué género de música es, pero está guapísimo. Es como electrónica con un sonidito de un... Bah, no me sale el nombre ahora. Bueno, eso que lo golpeas con unas minimazas. ¡Ey! No me iba a cerrar el corazón, perro. ¿Dónde está? No, pero no tiene ending. No tiene ending. Necesitaba un ending, tío. Eh, chavales. Eso ha sido todo por el vídeo de hoy, de Friday Night Funkin. De... ¿Cómo se llamaba el señor este? Se llamaba Spring Kill. Espero que os haya gustado, que lo compartáis y que saquéis vuestras conclusiones sobre este curioso personaje, la verdad. Y demasiado hablador con su inglés así medio técnico. Pero bueno, espero que os haya gustado. Comentadme abajo qué os ha parecido. Sugeridme nuevos mods porque últimamente los más populares ya los he jugado. Así que nos toca buscar entre lagos y ríos de mods desconocidos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Chao! Ahora toca contar el momento anécdota porque ahora al final de los vídeos cuento cosas. Ahí va la anécdota de hoy que es muy interesante. ¿Recordáis mi teclado? El humilde teclado. En todos los vídeos que subía de Friday Night Funkin, la gente me decía, tu teclado se ve muy humilde. Eh, qué humilde es Nico Core con un teclado viejito. Y yo le agradezco, pero resulta que el teclado no es viejito. Simplemente era un teclado que estaba con las luces apagadas. Y desde la cámara lejana parecía el típico teclado que viene con los PCs con Windows 95. O sea, es hace 25 años. Pues bueno, resulta que mi teclado siempre ha tenido luces. Pero hace como tres meses se me cayó Coca-Cola en el teclado. Y mientras lo estaba limpiando se ve que toqué alguna función que apagó las luces. Desde entonces yo siempre he pensado que mi teclado ya no tenía luces porque se habían roto. Pero he estado tres meses usando un teclado sin luces. Y hoy, así de casual, empecé a toquetear botones y se encendieron. Y resulta que no había ningún problema. Las luces iban perfectamente. Incluso hacen patrones de baile y de todo. Que no lo voy a hacer ahora porque es que igual lo rompo. A ver. ¡Mira, mira, mira cómo se mueven! ¡Mira cómo se mueven las luces! ¡Nah! ¡Increíble! Y bueno, ese es el momento anécdota de hoy, la verdad. Bueno, ya no soy humilde. Ahora soy humildent. Adiós.